Música Y estoy solo prendiendo el mar, mi ganoa, mi guitarra, mi lugar de él para pensar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palpá, mi ganoa, mi corazón que ilumina mi tristeza, mi rebelal. Esperando que se puede vivir al gran Señor y dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Dejar la playa sola y reunirme con mi amor. Tú nací para mí, yo nací para ti. ¿Cómo es la corta carrera para unirnos entre sí? ¡Qué talento tan hermosa! ¡Qué talento tan hermosa! ¡Qué talento tan hermosa! Unirnos toda la vida, corazón con corazón. Unirnos toda la vida, corazón con corazón. Unidos con cadenas Es como un sabor ¡Oye! Por ahí fue el grupo que nos mandó la botella ¡Muchísimas gracias, profesor! ¡Vamos a buscar un trinco sin parecer! ¡Vamos a buscar un trinco sin parecer! ¡Vamos a buscar un trinconcito en el cielo! ¡Vamos a buscar un trinco sin parecer! ¡Vamos a buscar un trinconcito en el cielo! ¡Un trinconcito en el cielo! ¡Juntos y unidos los dos! Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. Y cuando caiga la noche, te abre mi amor. ¡Hey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!